La gloria de Jehová La gloria de Jehová está cayendo La gloria de Jehová está cayendo Sobre mí lo estoy sintiendo Sobre mí lo estoy sintiendo Y aquí estoy Quiero que me llenes de tu amor Que la gloria de Dios quite de mí Lo que no te agrada Y aquí estoy Quiero que me llenes de tu amor Que la gloria de Dios quite de mí Lo que no te agrada Oh, Jesús Oh, Jesús Sobre mí lo estoy sintiendo La gloria de Jehová está cayendo La gloria de Jehová está cayendo Sobre mí lo estoy sintiendo Sobre mí lo estoy sintiendo Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero que me llenes de tu amor Que la gloria de Dios quite de mí Lo que no te agrada Lo que no te agrada Oh, Jesús Oh, Jesús Aquí estoy, quiero que me llenes de tu amor Que la gloria de Dios quite de mí lo que no te agradó Y aquí estoy, quiero que me llenes de tu amor Que la gloria de Dios quite de mí lo que no te agradó Jesús 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 Jesús